¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video más de Dragon City. En este video les traigo algo muy suculento, la verdad, y espero que tenga un gran apoyo este video. Pero bueno, pues recordarles que hace unas cuantas horas les traje la review del Noble Dragon Cibernético a nivel 40 con su skin. Así que si YouTube no les notificó, vayan a verlo después de que terminen de ver este video. El link se los haré dejando en la descripción. Entonces, esto digamos como que es un bug. Es un bug, no es nada hack, obviamente. Esto es para que aprovechen y logren potenciar a su Noble Dragon Cibernético a grado número 3. Y esto lo estoy mencionando ya para que vayas aprovechando y vayas eclosionando para que gemas para acelerar la eclosión de dicho heroico. Para que ya vayas consiguiendo lo que serían las orbes, ¿ok? Qué bueno, pues el último combate es donde vamos a poder conseguir las 120 para potenciarlo a grado número 1. Las 200 para grado número 2 y creo que son 320 para grado número 3, si no me equivoco. Entonces, ya saben que pide requisitos. En la prueba número 1 pide de requisito que tengas al heroico, ¿ok? En la prueba número 2 pide requisito que nosotros lo tengamos a grado número 1. Y en la prueba número 3 pide de requisito que tengamos al heroico a grado número 2. Es sí o sí obligatorio, pero aquí viene el truco. Vamos a quitar todo esto que tenemos por acá. Quitamos la Isla de Valle Nevado que ahorita en este video más adelante te voy a explicar todo detalladamente, ¿ok? Aquí está, potencia a tu dragón heroico. ¿Por qué no llevar a tu nuevo dragón heroico al siguiente nivel? Presume de él en tres misiones gigantescas y consigue orbes para potenciarlo. Perfecto, quitamos estas ofertas. Quitamos esta oferta de comida, quitamos la oferta de tablero. Perfecto. Entonces, nosotros vamos aquí a combates. Vamos a las pruebitas. Perfecto, aquí. Y como ustedes están viendo, por esta parte están los tres diferentes niveles. Combate heroico 1, combate heroico 2 y combate heroico 3. En la parte final, como están viendo, están a 120 orbes para grado 1. En la parte final, en el último combate, las 200 orbes. Y en la parte final están 320 orbes. Entonces, aquí en el combate número 2, nos va a pedir de requisitos lo que sería al noble dragón cibernético a grado número 1. Como están viendo, aquí ya nos pide requisito en la prueba número 2. En la prueba número 1, ya viene por defecto, si ya lo tenemos oclusionado, obviamente. Y en la prueba número 3, nos pide requisito al heroico a grado número 2. Y aquí es donde viene el truquito. Es truco, ¿ok? No es nada baneable, es un pequeño error del juego que hay que aprovechar. Son bugs que ellos mismos cometen. Son errores que ellos cometen que nosotros debemos aprovechar. Y entonces, aquí te lo explico. Antes que nada, no te cuesta nada, de verdad, dejar un suculento like a este video. Suscribirte, porque aquí yo te enseño todo. Estos pequeños bugs que hay en el juego pueden hacer que aparezcan otro evento. Y si tú no lo sabes, pues yo te voy a explicar. Entonces, por aquí, yo voy a hacer un pequeño corte para explicarte cómo hacer las tres pruebas al mismo tiempo sin tener el rango potenciado. Aquí, un pequeño corte. Bueno, pues como están notando, ya después del corte, estoy jugando Dragon City desde computadora, desde PC, obviamente. Aquí, si muchos no tienen computadora para jugar Dragon City, la aplicación que yo te recomiendo para jugar Dragon City, como que estuvieras en computadora tal cual como lo están viendo ahorita, la aplicación se llama Puffin Browser. Es una aplicación que sirve para jugar Dragon City en el teléfono, pero como que estés jugando de computadora para que lo tengas idéntico, ¿ok? Este pequeño bug solo sirve para hacer los combates en computadora, ¿ok? No sirven para dispositivos móviles, como lo estaba haciendo yo ahorita, donde obviamente me pide requisito el Dragon a grado 1 y a grado 2. Entonces, vamos directamente por acá. Vamos a darle a combate. Vamos a entrar a las pruebas. Y vamos a buscar, obviamente, las pruebitas, ¿ok? Aquí están las recientes. Combate heroico 1, combate heroico 2 y combate heroico 3. Vamos a entrar, para que miren la prueba, vamos a entrar a combate heroico 3, ¿ok? Vamos a entrar a combate heroico. Aquí está el equipo enemigo. Vamos a ir a batalla. Nos pide lo que sea el requisito. No nos pide requisito al heroico con grado o con grado 2. Están viendo, ¿verdad? Vamos a elegir el dragón y automáticamente se selecciona el dragón. ¿Ven? Tremendo, tremendo bug que hay que aprovechar, ¿verdad? Seleccionamos otro dragón cualquiera. Seleccionamos el altap. Por ejemplo, aquí en cualquier dragoncito estoy poniendo yo para mientras. Disculpen que hay un poquito de lag en el juego, pero es que estoy jugando de computadora. Este es el pequeño problema que tenemos algunos, las personas que juegan en computadora. Por eso es que yo no lo juego en computadora porque hay mucho lag. Si lo juegas en Puffin Browser no vas a tener este lag que estoy teniendo yo ahorita. Si juegas en celular con el Puffin Browser, ¿ok? Entonces, como verán el combate, ahí está. Como verán el dragón. Estoy haciendo lo que será la prueba en el combate heroico 3, ¿ok? Donde me van a dar las 320 orbes para llevarlo a grado número 3. Entonces, vamos a ver espada de luz por acá. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Le hacemos un buen crítico. Pero no lo tengo, la velocidad por 1 o la velocidad por 3. Muy bien. Entonces, venimos con este dragón. Vamos a ponerlo en modo automático. Ahí están viendo. Estoy desde computadora. Vuelvo a mencionar, si no tienes computadora, solo tienes teléfono, en la descripción te dejo el link de la aplicación Puffin Browser. Entras, es como un navegador. Pones lo que será la dirección de lance de Dragon City. App.facebook.com. Barrita Dragon City. Entras a Dragon City como que estuvieras en computadora desde tu teléfono. Entonces, quitamos esto por acá. Lo desmarcamos. Y como verán, ya se ha completado. Y para el siguiente combate son 7 horas. Son 140 gemas, ¿ok? Solo para el siguiente combate. Aquí, esto lo estoy haciendo un poquito tarde. De hecho, quiero enviar un saludo para Álvaro Andrés Leal, que fue la persona que me dijo de este pequeño bug. Así que un saludito hasta Colombia para Álvaro. Gracias, Álvaro. De verdad, sos un crack, sos un máquina. Vamos a hacer el combate 2, que me pide requisito. Aquí me pediría el dragón a grado número 1, pero como está el pequeño error, está el pequeño bug, pues vamos a poner por acá el calavera. Vamos a poner por acá lo que sería a lealtad. Vamos a darle. Muy bien. Vamos con el siguiente combate. Si vas a hacer esto, lo que yo te recomiendo, obviamente, es que, como te digo, lo que yo te recomiendo es que pongas un cronómetro, un temporizador, perdón, para que cada 7 horas, si no me equivoco, pues vayas entrando a Dragon City desde el Puffin Browser o desde la computadora para que vayas consiguiendo los demás combates y así llegas hasta la parte final y consigas lo que serían las orbes para potenciar lo grado número 3. Bueno, estoy haciendo este video. No sé si Dragon City lo está viendo porque creo que Dragon City de vez en cuando se enteran de pequeños bugs, de pequeños errores por videos de YouTube, así que no creo que esto sea la decepción porque le voy a poner en el título muy llamativo de que bug para conseguir las orbes totalmente gratis. Entonces, si ya mañana, pues, este bug ya no está, ya pides el requisito en computadora a los dragones, o sea, el heroico, si pides el requisito a grado número 1 y a grado número 2, no es culpa mía, yo solo te estoy mostrando para que ya vayas aprovechando, ¿ok? Entonces, me derrotaron el cibernético, pues, automáticamente se pone mi lealtad por acá, le hacemos el último ataque, el último golpe y lo derrotamos, eso lo estoy mostrando para que vayan viendo, ¿ok? Demora bastante esto, ¿eh? Demora bastante. Vamos a quitar esta por acá y perfecto. Este es el combate eróico 2, ahí está, son 7 horas, aquí son 105 gemas, yo creo que en el otro son 70 gemas, pero bueno, pues, ahí son 300 gemas que tengo que pagar aproximadamente para, si no, 300 gemas para ir haciendo los demás combates que llevo un poquito de retraso, que actualmente cuando estoy haciendo el video son casi las 4 de la tarde, así que son 12 horas de retraso que llevo en estas pruebas y si me fuese enterado temprano se los fuese traído, ¿ok? Pero ya para que vayan aprovechando por si tienen gemas y así vayan avanzando en los combates, ¿ok? Donde pide requisito, en computadora no nos pide requisito, ¿ok? Así que bueno, pues aquí otro corte para volver a Dragon City en móvil. Bueno, pues ya estoy de regreso, estoy desde Dragon City, desde móvil, así que bueno, pues vamos a quitar todo esto que tenemos por acá, perfecto, quitamos esto. De hecho, ahorita creo que en el cine Dragon, sí, en el cine Dragon, bueno, actualmente cuando estoy yo haciendo este video estoy jugando Dragon City desde Windows 10, desde la mera app de Dragon City en Windows 10, así que aún no se me ha actualizado, pero el cine Dragon ya está actualizado, así que aquí en pantalla vas a estar viendo algunas capturas del nuevo cine Dragon para que vayas a actualizarlo a tu Google Play o a tu, si no, a tu Play Store o a tu App Store para que vayas a actualizar lo que sería el nuevo cine Dragon, donde bueno, pues tiene un diseño muy chido, la verdad me encanta bastante el diseño del nuevo cine Dragon y así puedes conseguir el Dragon Pluma, pues para llevarlo a grado número uno, dice por acá, y moneditas, sectas, tablero, si no me equivoco, para esta isla que está actualmente. Así que bueno, pues vamos aquí a prueba temporal, vamos a buscar los combates, y como verán, me pide requisito lo que sería el Dragon a grado número uno, pero si lo hago de computadora, ya el tiempo ya va corriendo, como están viendo, ahí están, para que miren que es 100% real lo fake, yo mientras tanto iré haciendo el combate por acá, aquí en teléfono, pues los combates son más rápidos, obviamente, ahí estamos, vamos a probar este modo automático, muy bien, 17.000 de un golpe, bien, perfecto, aquí me hacen crítico, yo también, te hago crítico, perfecto, ahí está, este crítico, el eléctrico, y aquí, pues, otro crítico rico, ahí está, 32.000, muy bien, creo que debo tenerlo con el C ya, si no me equivoco, si no me equivoco debo tenerlo con el C, no, no me he entrado al rango, así que todos los combates son cada 7 horas, ok, cada 7 horas, un saludito para Héctor Arturo Alfaro Vargas, que se ha suscrito al canal, mientras estoy haciendo el video, entonces los combates son cada 7 horas, así que ustedes van poniendo su temporizador, para que ven entrando a Dragon City desde Facebook, o desde la aplicación Puffin Browser, para que ustedes hagan los combates sin tener el de requisito, lo que sería el dragón, ok, entonces reclamo mi gemita por acá, vamos a hacer un cruce, si no me equivoco, para sacar el dragón dimensional, cruzando el petróleo con el navegante, los dos son cruzables, así que vamos a darle, y mensal es lo que sería sus 9 horas, a ver, ¿cuánto demora el cruce? el cruce demora 18 horas, a ver, entonces, son 18 por 80%, a ver, 18 por 80%, a ver, por, 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 no, no es el dragón, o sea, son 18 horas por 80%, no, no es lo que sigue el dragón, debería demorarme 14 horas 40 minutos, así que no, lastimosamente no es el dragoncito que está por cruce, ¿qué más puedo sacar? mañana sale lo que sigue, bueno, pasado mañana sale lo que sigue el dragón, home run, con el dragón Scarcher, que no lo tengo que estar actualmente, y el dragóncito de Stallion, que no tengo el dragón Terra Transformador, que sí tengo las orbes, de hecho, ¿no? entonces, vamos a lo que sería la isla, por acá, ya rápidamente, quizá la isla vaya nevado, isla vaya nevado, ya lo voy a explicar desde ahorita, ¿ok? la isla vaya nevado es para, para, para jugadores, fight to win, ¿ok? para jugadores que le meten dinerito, lo que sea el juego, ¿ok? vamos a meter el tutorial, aunque igual vamos a irnos por esa rutita, ¿ok? entonces, vamos a comenzar con esta guía, como ustedes están viendo, aquí está lo que sería toda la isla vaya nevado, obviamente, vamos a pasar por el dragón, por el dragón Scarcher, perfecto, aquí tenemos lo que serían orbes del dragoncito, de dragón legendario, o sea, ahí está, este cofre contiene orbes del dragón legendario, montones, pero solo son 10, si no me equivoco, aquí tenemos las decoraciones, dragón de jengibre, que se ven que actualmente hay una colección, que vamos a mostrarla ya actualmente, ¿dónde está? está, si no me equivoco, ¿verdad? no, esta no es, vamos a seguir buscando, aquí está la nueva colección, que bueno, pues si conseguimos 25 jengibres, nos van a dar lo que sería el dragón, perfecto, si conseguimos 20, perdón, de este segundo, pues se nos van a dar las orbes para grado número 1, 15 del otro para grado número 2, o sea, las 200, y si conseguimos 10 campanitas de esta, nos van a dar las 320 para grado número 3, ¿ok? y si en total conseguimos 115, nos van a dar lo que sería este nuevo dragón, Big Mítico, ¿ok? es el nuevo dragón estrella, pero con la skin de oro como Volken Freezer, así que, bueno, pues que tenemos por ahí, afuera de comida, no me interesa, entonces, por aquí está lo que será el Isla de Valle Nevado, pues donde tenemos los dragones, tenemos por acá lo que será cofres, donde están dando las decoraciones que nos piden, obviamente, entonces, vamos a mostrar ya la guía completa de este evento, ¿ok? Claramente los dragones que podemos conseguir, en esta, ahí es el hielo glaseado, el dragón escarcha, el dragón congelamiento, el dragón jet y el dragón permallero, el dragón rey hielo, y el nuevo dragón, negras, negras escarchas, si no me equivoco, ¿no? negras escarchas, vamos a ver si es verdad, si se llama, a ver si este, si no me equivoco, ok, lleno el tutorial, si no me equivoco, ¿verdad? a ver, creo que ahora sí, no voy a meter el tutorial, vamos a hacer el tutorial ya, porque si lo voy a cada rato a mi tira y estoy entrando, pues me va a pedir lo mismo, entonces, vamos a reclamar el cofre por acá, rápidamente, ok, vamos a reclamar, aquí nos muestra cómo conseguir las moneditas, perfecto, perfecto, vamos a terminar, aquí vamos a la parte final, y aquí está lo que sería el dragoncito, nuevo el dragón, negras, karcha, iba a ser el garcha, para los argentinos, creo que entienden, no sé, bueno, aquí está lo que sería un adorno, que si conseguimos diferentes cantidades, obviamente nos va a dar más, un saludito para Yus, Yus, Yussef, que se ha suscrito al canal, mientras estoy haciendo el video, un saludito, madre mía, que son actualmente las 4 de la tarde, cuando estoy haciendo este video, por aquí tenemos más orbes, perfecto, más orbes, muy bien, entonces, los jugadores que somos, los jugadores free to play, jugadores free to play, hasta dónde vamos a poder llegar, Joker, pues aquí en pantalla, vas a estar viendo la ruta completa, el caminito, obviamente, hasta dónde podemos llegar, pero antes de eso, vamos a poner por acá, lo que sería Isla Valle Nevado, del lunes 9, al próximo lunes 16 de diciembre, una semanita este evento, puntos iniciales son 150, puntos por recolecta son 600 cada 8 horas, pero no 600 cada 8 horas que tú quieras, sino que aquí en pantalla, también vas a estar viendo, las tres tipos de diferentes recolectas, que hay al día, de tu correspondiente país, obviamente, un breve ejemplo, las tres recolectas de mi país, inicia si no me equivoco, de las 5 de la mañana, así que la primera recolecta, es a las 5 de la mañana, la segunda recolecta, es a la una de la tarde, y mi tercera recolecta, es a las 9 de la noche, y no es necesariamente, entrar a esa correspondiente hora, que ven en pantalla, no, un ejemplo, mi primera recolecta, inicia a las 5, verdad, entonces tengo desde las 5, hasta las 12.59 del mediodía, eso quiere decir, que tengo 7 horas 59 minutos, para realizar mi primera recolecta, en ese laxo de tiempo, ok, la segunda recolecta, de la una de la tarde, a las 8.59, lo mismo, 7 horas 59 minutos, y mi tercera recolecta, el día de las 9 de la noche, a las 4.59 de la mañana, para conseguir mis 600 moneditas, los puntos totales, son 12.750, y actualmente, hay una pruebita, si actualmente, hay una pruebita, para conseguir 600 monedas extras, así que son más de 13.000, ok, y además, en el cine dragón, están dando 300 moneditas, para que vayas a ver, el cine dragón, así que, puedes avanzar un poquito más, y yo te voy a mostrar, en pantalla, obviamente, hasta donde puedes llegar, con lo que serían, las monedas, con las recolectas, con el cine dragón, además, con que si no me equivoco, de un momentito, déjenme checar por acá, hasta donde podemos llegar, porque hay una ruta azul, efectivamente, vamos a poder llegar, hasta el dragón yeti, ok, no es el dragón yeti, donde está el dragón yeti, y hasta aquí, bueno, efectivamente, hasta aquí, si no vamos a poder llegar, si no me equivoco, aproximadamente, por aquí, por este cofre, más, un poquito más adelante, el dragón yeti, nosotros vamos a poder llegar, digamos, que hay probabilidad, de llegar hasta el dragón, permahielo, si el cine dragón, está muy generoso, con monedas, podemos llegar hasta el dragón, permahielo, las personas que, hacen sus recolectas al día, ven el cine dragón, y hacen sus pruebas, pueden llegar directamente, hasta el permahielo, sin invertir dinero, ya pues, personas que se pierde una recolecta, no hace las pruebas, no ve el cine dragón, pueden llegar, con la recolecta, tres veces al día, durante esta semana, pueden llegar hasta el dragón yeti, ok, entonces, lastimosamente, para las personas, que querían el dragón, rey hielo, pues, tienen que invertir dinero, ya saben que aquí, pues, están dando jengibres, pues, para la colección, para que está actualmente, para conseguir el dragón, para conseguir órbos, para potenciarlos, así que, ya tuve este camino, hasta el final, pues, obviamente, pagando moneditas, y de hecho, hay oferta, a ver si hay oferta, y se van a preguntar, Joker, cuántas me faltarían, para completar este evento, 20 mil, si, nos faltarían 20 mil monedas, extras, para completar este evento, para llegar hasta la parte final, nos faltarían 20 mil monedas, ok, así que son 30 dólares, en oferta, o 20 en 50% de descuento, si no me equivoco, ok, entonces, ustedes en la descripción, van a tener el link, de la ruta completa, del mapa completo, con el caminito azul, obviamente, créditos a Dordogines, de la página Dragon City News, donde bueno, pues ahí está marcada el camino, o sea, la ruta azul, donde ustedes tienen que irse, ok, entonces, yo, mientras tanto, vamos a ir moviéndonos, que de hecho, no he hecho mi segunda recolecta del día, cuánto llevo de vídeo, llevo 16 minutos de vídeo, llevo muchísimo, no voy a avanzar bastante, en esta isla, vaya nevado, porque, ya lo alargué bastante, la verdad, si, ya lo alargué bastante, entonces, por ahí van a estar viendo, lo que serían, lo que serían los adornos, cuánto vamos a conseguir, creo que son 10 en total, a ver, uno, a ver, cuántos, cuántos jengibres hay, uno, a ver, un jengibre, dos jengibres, tres jengibres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, a ver, ocho jengibres, creo que solo hay ocho, no, si ocho jengibres, bueno, aquí me parece que son 10, cuántos acevos son, a ver, cuántas campanas están dando en total, a ver, cuántas campanitas, una campanita por aquí, una campana, dos campanas, no sé si solo sean dos campanas, que estén dando en total, no, si dos campanas en total, parece que están dando, los cofres son 10, que van a estar dando, los adornos son cuatro, los acevos son siete, así que vamos a ir avanzando por ahí, van a ser pronto más eventos, para ir consiguiendo los jengibres, en el calendario, si no me equivoco, a ver el calendario que tenemos por acá, aquí en el calendario, pues van a estar dando jengibres, como están viendo, he hecho esto, porque no carga, esa recompensa puede conseguir hoy, no te la pierdan, sellos de vuelo, así hasta la carrera, la carrera normal obviamente, no carrera heroica, sino que carrera normal, ok, entonces ya no quiero hacer tan largo el video, aunque a muchos les gusta que haga los videos largo, verdad, pero no, no lo quiero hacer demasiado largo, vamos a ver unos cuantos comates por acá, en las arenitas, que llevo más de 17 minutos de video, así que bueno, pues ahí estamos con el durian, que el durian me tocó en el cofre, el huevo mítico, una vuelta 48, si no me equivoco, no me gustó que me tocara el durian, la verdad, porque no es uno de mis favoritos big míticos, que me tocara lo que sea, un big mítico con primario, pues estaría chico, pero no me tocó, así que con el durian, pues me debo conformarme, entonces vamos a ver otro combate más por acá, espero que me hayan entendido sobre la guía, ok, de lo que sería, de lo que será la isla actualmente, de la isla Valle Nevado, por cierto, cuantas orbes vamos a conseguir de los dragones, que están dando orbes, vamos a conseguir 100 orbes, en total es del dragón montés, y lo que serían 120 orbes del dragón fénix invernal, ok, que yo este evento estoy pensando invertir dinero, para lo que sería, si en este evento estoy pensando invertir dinero, para conseguir las decoraciones, para conseguir las orbes de los dragones que están dando, o sea, pagar lo que serían 25 dólares en total, para completar todo el evento, y eso lo voy a hacer, ok, así que iré avanzando, iré haciendo video, tal vez hago directo, pues avanzando en dicho evento, ok, perfecto, ahí está, me hace su habilidad, golpea a los tres, pero no me hizo tanto daño, porque bueno, pues tiene muchísimas vías mis dragones, vamos a reclamar por acá, y ahora sí, vamos a abrir este cobre, vamos a abrirlo, muy bien, y que me toca, a ver, que es algo bueno, 4 de la base de temporal, 20 el peñasco, nada mal 20 el peñasco, excelentísimo cofre, excelentísimo cofre, no he hecho mi segunda recolecta, vamos a hacerla ya, utilizamos Spade Grady por acá, y listo, que rápido, no es que estoy jugando en Dragon City, desde computadoras, desde Winton 10, ok, entonces, faltan monedas, 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 que alimentamos, que eclosionamos, no sé, no sé, no sé, rápido, shocker, rápido, rápido, se inventa el quimera, que lo tengo grado 5, ahí está, me está dando moneditas, rápido, 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 y me deja dar monedas, si no me equivoco, efectivamente, ya mi segunda recolecta está lista, que son 600 cada 8 horas, ok, ahí está, tengo 1500, no se los olvide, ver vídeos en el cine dragón, que están dando moneditas, y orbes, o el dragón pluma, mejor, a ver si lo potencian, a grado número 1, así que bueno, pues yo me voy despidiendo, hasta aquí el vídeo, no sé si pagar gemas, para ir haciendo los siguientes combates, de la carrera, son cada 7 horas, iré poniendo temporizador, no sé, así que bueno, pues yo hasta aquí, y dejando este vídeo, espero que les haya gustado, no olviden darle un subveniente like, suscribirse para más vídeos, así como este, informándoles bugs, errores, todo, que nos ayuda bastante a los jugadores free to play, y nada, muchísimas gracias por ver este vídeo, nos vemos hasta la próxima, guapo y guapa, chao, chao.